Chavales del ritmo Ay sí, si tú fueras solo mía no sufriría por tu amor Ay sí, si tú fueras solo mía no sufriría por tu amor Pero tú eres como el viento que nadie sabe a dónde vas Un día sales conmigo, luego quién sabe a dónde irás Yo que te quiero de verdad, me haces llorar Un día sales conmigo, luego quién sabe a dónde irás Un día sales conmigo, luego quién sabe a dónde irás Soy uno más en tu lista que tienes para disfrutar Soy uno más en tu lista que tienes para disfrutar Amor infiel Amor infiel Y nunca, pero nunca, sufriré por tu amor Amor infiel Amor infiel Amor infiel Ay sí, si tú fueras solo mía no sufriría por tu amor Amor infiel Si tú fueras solo mía no sufriría por tu amor Amor infiel Pero tú eres como el viento que nadie sabe a dónde vas Amor infiel Sales conmigo, luego quién sabe a dónde irás Soy uno más en tu lista que tienes para disfrutar Soy uno más en tu lista que tienes para disfrutar Amor infiel Amor infiel Un día sales conmigo, luego quién sabe a dónde irás Un día sales conmigo, luego quién sabe a dónde irás Soy uno más en tu lista que tienes para disfrutar Soy uno más en tu lista que tienes para disfrutar Amor infiel Amor infiel Eso, 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 Cholita Amor infiel 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 CC por Antarctica Films Argentina